Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Zoltec. Mi nombre es Mauricio Sosa y en esta ocasión hablaremos del metabolismo de los carbohidratos en ganado lechero, parte 2. Continuando con el tema del metabolismo de los carbohidratos en ganado lechero, ahora abundaremos en el tema de los forrajes. Los forrajes más comunes que contienen carbohidratos son los ensilados y los pastos y se integran de la siguiente manera. Imaginemos una pared donde los tabiques es el contenido celular. Dentro están contenidos los carbohidratos no estructurales como el almidón y azúcares simples, también conocidos como de rápida liberación. Y el cemento es la pared celular primaria y secundaria, que contiene carbohidratos fibrosos como la hemicelulosa, lignina y celulosa. Estos se clasifican como carbohidratos estructurales de lenta liberación. El metabolismo de los carbohidratos dentro del rumen, la hemicelulosa y celulosa se convierten en ácido butírico y acético. El almidón se convierte en ácido butírico, acético, propiónico y láctico. Al pasar al hígado se metabolizan de la siguiente manera. El ácido butírico en cuerpos cetónicos, el ácido acético en acetato y el ácido propiónico y láctico en glucosa. Al pasar a la sangre nos concentraremos en la ruta a la glándula mamaria. Los cuerpos cetónicos y el acetato se convertirán en energía y en grasas de cadena corta presentes en la leche. Y la glucosa funcionará como una fuente de energía y lactosa. De acuerdo a los conceptos que revisamos, nos damos cuenta que los carbohidratos provenientes de los forrajes son de vital importancia en la producción láctica. Desde la producción hasta el ofrecimiento en la dieta, existen muchos factores que influyen en la calidad de los forrajes. En Oltec tenemos una solución para apoyar la digestibilidad de los forrajes dentro del rumen. Fibrozyme es una tecnología de enzimas que aumenta la digestibilidad en el rumen, facilitando el acceso a otras estructuras de la planta, provee a las bacterias nutrientes disponibles, optimiza el tiempo de rotación en el rumen, promueve la producción de proteína microbiana e incrementa el consumo de alimento. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!